¿Qué me recomendarías a mi edad de 18 o 20 años que podamos hacer con nuestras vidas? Cuando me haces esa clase de preguntas, yo lo que hago es pensar en cuando yo tenía esa edad, ¿no? ¿Qué me hubiera gustado saber? Yo creo que lo más importante... Vi una diversificación en el tema del hotel. No sabía que tenía que tener conociones sobre ese tema. Si yo estuviera en tu situación, yo escribiría todos los problemas que yo tengo, no sé. No sé administrar el hotel. No hay problema. ¿Cuál es la rentabilidad mensual que me rinde a mí como propietario de la empresa o que me rinde a mí como propietario del inmueble? Del inmueble. Ah, ok. Eso depende del precio de compra, principalmente. ¿Cómo motivar a... si tengo una empresa, motivar a mis trabajadores? Yo en verdad creo que lo más importante cuando tienes una empresa y tienes un equipo es cuidar de ellos, ¿no? O sea, cuidar de tu equipo y luego tu equipo va a cuidar a tus clientes y a las personas que están ahí. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Lo máximo. Vamos a empezar entonces con las preguntas. Vamos a intentar responder la mayor cantidad posible. Hoy hemos acabado el taller de inteligencia financiera del domingo 18 de agosto. Así que empezamos por la primera pregunta. Mi consulta es acerca de tu hábito más común que muestras en tus videos. Acerca de que lees 30 hojas por día. Ok. Me pregunto, ¿cómo manejas la versión y el tamaño de la letra entre diferentes libros? ¿Tienes un intervalo de tiempo fijo cada día para leer o ajustas tu tiempo de lectura según lo necesites? Y si terminas antes de lo previsto en ese intervalo, ¿prefieres seguir leyendo o hacer otras actividades? Uno de los hábitos más valiosos que yo he tenido en los últimos años efectivamente es la lectura. Y como bien dices, leo 30 páginas todos los días. De hecho, no solamente es el tipo de fuente lo que cambia y el tamaño de la hoja, sino también cambia a veces el idioma porque yo leo en español y en inglés. Entonces, a veces en inglés me demoro más. No le asigno un tiempo determinado, o sea, no es como que 20 minutos de lectura, sino hasta que acabe las 30 páginas. Entonces, a veces me demoro 15 minutos, 10 minutos, y a veces me puede demorar una hora. Si la letra es chiquita y está en inglés, me puede demorar una hora leyendo esas 30 páginas. Y intento hacer ese hábito al inicio del día. Si no puedo al inicio del día, en algún momento de espera que tengo, y si no, antes de dormir. O sea, antes de dormir leo y lo hago así, 30 páginas todos los días, sin importar el tamaño ni nada más. ¿Recomiendas endosar un seguro de vida a los créditos hipotecarios? Si no lo recomiendas, ¿en qué casos se podría aplicar? Ya, muy buena pregunta. El seguro de vida, o sea, cuando tú sacas un crédito hipotecario, se divide en cuatro partes la cuota, ¿no? Es el seguro de desgraven, que justamente es el de vida, el seguro del inmueble, que es para asegurar el inmueble, la cuota y los intereses. Sí recomiendo endosar un seguro de vida para poder bajar la cuota del inmueble. O sea, lo que yo hago no es un seguro de vida con devolución, sino un seguro de vida sin devolución que te cueste menos que el que el banco te está dando. Porque muchas veces no nos damos cuenta y los bancos ganan por esos seguros y ganan bastante. Entonces, si tú lo haces con una compañía de seguros, puedes bajar ese monto que quizás es 10, 20, 30 dólares por mes lo que estás reduciendo, pero eso a lo largo de 20 años termina siendo un montón de dinero y encima te cobran intereses sobre eso también. Entonces, es significativo y sí recomiendo endosar seguro de vida y seguro del inmueble también a los créditos hipotecarios. Entonces, si uno invierte más de un inmueble, recomienda diversas aseguradoras sacar uno, uno, uno. Es que te piden un monto asegurado. Si tú sacas un crédito, por ejemplo, hipotecario, por 100 mil dólares y tienes un seguro por 100 mil dólares, estás cubierto. Pero si tú tienes ese mismo seguro de 100 mil dólares y sacas otro crédito por 100 mil más, ya no estás cubierto porque debes 200 mil y tu seguro te da hasta 100 mil. Entonces, te van a pedir que tengas un seguro por ese monto por cada crédito que tengas. Entonces, por eso, ¿y en ese escenario tendría que ir a otra aseguradora que me dé un monto mayor? Que te aumente el monto, ¿no? ¿Se lo aumenta? ¿Es la única? Quería preguntarte, por ejemplo, más que todo, algo personal. Ahorita tengo 21 años, pero sé que en un futuro voy a cumplir más años. Y con la experiencia que tú tienes, con tus inversiones, con lo que tú has hecho, ¿qué me recomendarías a mí, a mi edad o a los chicos jóvenes que tienen esta edad de 20, 18, 20 años, que podamos hacer con nuestras vidas para poder mejorar nuestra libertad, para construir nuestra libertad financiera y para seguir creciendo? Cuando me haces esa clase de preguntas, yo lo que hago es pensar en cuando yo tenía esa edad, ¿qué me hubiera gustado saber? Entonces, yo creo que lo más importante, y es algo que mencioné en la conferencia, pero que lo resalto, es el hecho de tener metas. O sea, no puedo describir la importancia que tiene tener metas claras en la vida. O sea, tener absoluta claridad de lo que tú quieres lograr, ¿no? Si quieres ser conferencista, que ya vienes dando conferencias, ¿qué clase de conferencias quieres? Yo, por ejemplo, hoy en día, a mis 29 años aún, lo que hago es ponerme metas de cuántas conferencias quiero dar por año, ¿no? ¿Cuántas conferencias remuneradas quiero dar por año? ¿Cuántos libros quiero leer por año? ¿Cuántos libros quiero escribir por año? ¿Cuántos kilómetros quiero correr por año? Entonces, obviamente a los 20 yo no tenía esa claridad de metas. Lo único que sabía era que quería ser libre financieramente. Pero sí tenía algunas otras metas que me han servido, y yo te diría, lo más importante es, ¿cuántas más metas puedas ponerte en las diferentes cosas importantes para ti en tu vida, que contribuyen a tu felicidad, que contribuyen a tu éxito, bajo tu definición de éxito y bajo tu definición de felicidad, creo que vas a poder construir una vida más bonita y con más propósito. Entonces, lo que yo te diría es eso, metas, hábitos, disfrutar. Muy aparte de mis ahorros, tengo una parte de inversiones en el banco, en Interbank de tres meses, me están pagando un porcentaje de 6% de comisión, pero yo quería invertir en lo que es bolsas en Estados Unidos, y aún no tengo esa claridad de que sobre los ITF a nivel mundial, quiero ponerle dinero a esa plataforma, quisiera saber si me recomiendas, y cuál es la diferencia entre invertir en ITF en caso que invierta, y en lo que puedo invertir en bancos, porque yo a veces, cuando vi en lo que es el interés compuesto en las bolsas, vi también que para tener buenos resultados tengo que tener mucho dinero, y eso a veces como que me frustró y me bajó, y dije, me frenó en avanzar. Ahora te conozco recién, Cristian, y creo que tengo más claridad contigo para poder invertir en lo que es en bolsas. Ya, te voy a explicar. Primero, lo que te está pagando el banco de 6% al año está bien, o sea, es un buen porcentaje para empezar. Pese a que tú lo tienes por tres meses, eso es un porcentaje anualizado, o sea, los bancos te van a pagar, en este momento las tasas son 6% al año, entonces el primer paso es entender 6% anual por parte del banco. Después, un ETF, que es lo que mencionabas, es, normalmente se usa para invertir en fondos indexados. ¿Qué significa un fondo indexado? Es, en vez de elegir invertir, por ejemplo, en Coca-Cola, que es una empresa, o invertir en Apple, o invertir en Facebook, o invertir en la empresa que tú quieras, Starbucks, tú lo que haces es, hay fondos que compran de manera masiva, por ejemplo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Ese fondo se llama el SP500, de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. Y hay un ETF, porque tú no puedes comprar un índice, tú puedes comprar el ETF que representa ese índice. Entonces, el ETF que representa ese índice, son varios, pero el más famoso es el Vechica OO, el de Vanguard, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, replica a este fondo. Si tú me dices, ¿en qué debería invertir? En esto que me pasa 6% en el banco, o en este fondo indexado, en este ETF, yo diría, son inversiones distintas. La inversión del banco de 6% está garantizada, tú sabes qué rentabilidad vas a tener al cabo de un año, dentro de lo que yo hablé, diría, mi fondo de seguridad, mientras que una inversión en un fondo indexado, como el SP500, porque hay miles, pero yo te estoy hablando de lo más conocido, te puede generar, y lo que ha generado en promedio en los últimos 50 años, es 8% por año, en promedio. Pero, ¿qué significa en promedio? Significa que hay años que puede generar 20, hay años que puede generar una pérdida de 5, una pérdida de 10. Entonces, tú tienes que preguntarte, ¿qué nivel de riesgo estás dispuesto a asumir? Y primero, por supuesto, entender lo que estás haciendo. Y también me preguntaste, ¿qué plataforma utilizaría para invertir? Yo utilizo cuatro plataformas para invertir en bolsa. Utilizo dos en Estados Unidos y dos en Perú. Las de Estados Unidos es Interactive Brokers y Charles Schwab, que antes era TD Ameritrade. Y las que uso en Perú es Tri y Renta4. Esas son las cuatro plataformas que yo utilizo para poder invertir en cualquiera de estos índices. Y para terminar, y ahora me repregunta si quieres, yo sí invierto en ambos productos. Porque uno está en mi fondo de seguridad y el otro está en mi fondo de crecimiento. Estaba leyendo el libro de El Inversor Inteligente. Me quedé en la cuarta parte. ¿Me puedes recomendar un libro antes de empezar ese libro? Porque lo dejé ahí en stand-by, por otros temas. Pero lo vi un poquito como un nivel intermedio para poder entender mejor. ¿Qué libro me recomiendas antes de leer ese libro? Por favor. El Inversor Inteligente es un libro intermedio avanzado. Es difícil. Pero es bueno. Te recomiendo leer, aparte de mis libros, por supuesto. Te recomiendo leer uno que se llama Buffetología. Que es de la ex nuera de Warren Buffett. Que está más digerible que El Inversor Inteligente. Y también te recomiendo, si es que tienes la oportunidad y te interesa, llevar mi curso de Bolsa de Valores. Que hay 30% de descuento por todo agosto. Gracias. Yo vine porque mis hijos me mostraron tu podcast. Yo no sabía que era un podcast. Soy contadora de profesión, pero hago que mis hijos también estén motivados contigo. Yo tuve un negocio en el cual, pues, tuve un fracaso terrible porque era un restaurante y realmente no recomiendo a nadie tener un tipo de restaurante. Y justo lo hice cinco meses antes de la pandemia. Vino la pandemia y totalmente, ¿no? Y aparte de eso, pues, yo no volvería a invertir en un restaurante. Definitivamente. A pesar que me gusta, no lo haría. Y eso, pues, me bajó. Me bajoneó bastante. Y no pude salir de eso. Hasta que ya, bueno, me escuché a ti, te escuché. Y ya, bueno, eso me sirve de experiencia para mí. Y no pierdo la esperanza, ¿no? A pesar de que cada uno, o sea, soy mayor, pero sigo aprendiendo. Quiero seguir aprendiendo porque no hay, nunca se deja de aprender, ¿no? Ahora, la pregunta también es, ¿cómo motivar a, si tengo una empresa, motivar a mis trabajadores a que ellos formen parte de esto y que ellos se sientan en un ambiente bastante tranquilo y trabajen de repente, no ocho horas, sino nueve a diez horas que se requiere el trabajo? ¿Cómo hacer que el ambiente de trabajo sea sólido para yo seguir creciendo? Respecto a la pregunta, primero, yo creo que lo más importante es la resiliencia, ¿no? Que tú puedes tener y darte cuenta de que un fracaso o un error no es un punto final, sino es un punto de partida muchas veces, ¿no? Hacia algo más positivo. Porque ya no empiezas desde cero, sino empiezas con toda la experiencia que ganaste hacia cualquier camino que decidas escoger. Y respecto a cómo mantener motivados a tus colaboradores, a tu equipo, yo en verdad creo que lo más importante cuando tienes una empresa y tienes un equipo es cuidar de ellos, ¿no? O sea, cuidar de tu equipo y luego tu equipo va a cuidar a tus clientes y a las personas que están ahí. Y eso lo haces, o sea, yo siento que con genuino interés, ¿no? O sea, de saber qué intereses tienen, generar una cultura que esté alineada contigo. Yo personalmente, con mi equipo, lo que intento hacer es que cada uno tenga el espacio para poder expresarse como quieren y que tengan espacio para poder cumplir las responsabilidades que tienen en los momentos que ellos pueden, ¿no? Y saber que tienen una vida aparte de eso. En el caso específico que me dices de 8 a 10 horas, yo creo que es incentivarlos y alinear a que si tú tienes resultados, ellos también van a tener resultados, ¿no? Poner metas, ¿no? De, oye, si logramos tal cosa, en la medida que sea factible, pones un bono o un beneficio. Puede ser monetario o no monetario, ¿no? Pero eso por lo menos es lo que yo hago, ¿no? Si a mí me va bien, a mi equipo también. Y cuando a mí no me va bien, pues, mi equipo tampoco. Este, o sea, todos lo saben. O sea, cuando me va bien, todos lo saben. Este, porque se refleja también en ellos, pero cuando no nos va tan bien, también lo saben. Entonces, este, y nada, intentamos que siempre nos vaya bien y entre todos, yo creo que remamos hacia el mismo lugar, que es, yo considero, de lo más importante que puede tener cualquier tipo de equipo. No solo empresarial, ¿no? O sea, cuando juegas un deporte o haces algo, el objetivo normalmente es ganar, ¿no? Pero lo bueno es que ya sabes el objetivo. Entonces, lo que yo me encargo es que todo mi equipo sepa cuál es el objetivo, ¿no? Que el área audiovisual sepa cuál es el objetivo de crecimiento de seguidores que tenemos por mes. O sea, que el área de ventas sepa cuántas ventas queremos hacer ese mes. Porque si no, no vamos a saber cuándo nos va bien y cuándo nos va mal. Entonces, ahí viene de nuevo la importancia de las metas. No solo las que tú tienes, sino que las tengas y que tu equipo sepa que existan. Para que ellos también peleen por esa meta. Porque, obviamente, si al final ellos tienen un sueldo, es porque tú has tenido una idea que le estás llevando a cabo. Y si ellos quieren crecer, pues la empresa tiene que crecer. Si la empresa no crece, ellos no crecen. Y es un círculo vicioso. Entonces, este, sí. No sé si respondí la pregunta, ¿verdad? Pero, a ver, gracias a ti. Te quería preguntar, ¿cuáles son los tres consejos que más te han servido para llegar a donde estás ahora? Y que puedas compartirlo con nosotros, los más importantes, los que sientes que han trascendido más para ti. Espera, espera, quiero repreguntar. ¿Qué significa para ti estar donde estoy ahora? ¿En qué ámbito de mi vida quieres que te dé consejos? ¿Qué me han dado consejos? Financieramente. Los consejos financieros más importantes creo que yo he tenido, definitivamente, el primero es aprender a ahorrar. Yo comencé a ahorrar a los 16 años. Cuando, bueno, no les conté esta parte de la historia, pero yo empecé a emprender porque quería comprarme un PlayStation. Ese era el motivo. Entonces, este, yo no me compré el PlayStation, imaginemos que costaba 300 dólares. Yo no me compré el Play cuando tenía 300 dólares. Me compré el Play cuando tenía 600 dólares. ¿Por qué? Porque no quería gastarme todo lo que había generado. Y luego seguí emprendiendo porque quería comprarme un carro. Yo dije, ya, tengo 16, me está yendo bien, quiero comprarme un carro a los 18. Y el carro, más o menos, no me acuerdo cuánto, pero me costó entre 12 mil y 15 mil dólares. No me compré el carro cuando tenía 12 mil o 15 mil dólares. Me lo compré cuando tenía 30 mil. Yo me podría haber comprado dos carros si quería. No lo iba a hacer, pero podría. Entonces, este, el primer consejo como más importante en mi vida fue la importancia del ahorro. Si gano 100, no me gasto 100. Nunca. Ni ahora, ni hace 10 años, ni jamás. Eso aplica para mi vida personal, aplica para mis empresas, aplica para todo. O sea, no podemos subestimar la importancia del ahorro. Así sea pequeñito, tienes que empezar a ahorrar. El segundo aprendizaje que yo tuve fue a los 19 años. Porque yo ya venía ahorrando todo, tenía depósitos a plazo fijo. No me generaban mucho en ese momento. Y ahí fue donde fui a la conferencia con Warren Buffett. Y en esa conferencia con Warren Buffett fue que entendí esto. Y es, si tú no aprendes a hacer que el dinero trabaje por ti, tú vas a terminar trabajando por dinero toda tu vida. Que en otras palabras es invierte. Si tú no inviertes, siempre vas a trabajar por dinero. No hay forma que tu dinero trabaje por ti a menos que comiences a invertir. Entonces, el segundo consejo es invierte. Entonces, ahorra, invierte. Van los dos consejos. Siempre me ponen aprieto cuando me dicen tres consejos para... Así que estoy pensando el tercer consejo. El tercer consejo que se me viene a la mente es generar ingresos residuales, ¿no? Generar ingresos que no dependan de mi tiempo. Porque yo al inicio, claro, estaba ahorrando, estaba invirtiendo, pero invertía en cosas que dependían directamente de mi tiempo. O sea, ponía negocios. Ponía un negocio, otro negocio y otro negocio. ¿Y qué creen? No me daba cuenta. Yo era el que dirigía todos los negocios y el que hacía todo en los negocios. Entonces, no tenía tiempo. Y obviamente, fracasaba y fracasaba. Todos mis negocios cerraban. Excepto uno, ¿no? Que era el primero. Entonces, me di cuenta de la importancia de invertir en cosas que no dependan directamente de mi tiempo, ¿no? Aquí venía la pregunta que hicieron hace un rato. Oye, ¿en qué invierto? ¿En un depósito a plazo fijo o invierto en un ETF? Y hace un rato me preguntabas, tú me preguntabas al inicio de la conferencia, ¿no? Oye, Cristian, ¿por qué inviertes en un depósito a plazo fijo si es que podrías invertir en préstamos con garantía hipotecaria que te pagan 30%, ¿no? Esa fue la pregunta que me hiciste al inicio. Y la respuesta es por un tema de riesgos y también por un tema de tiempo. O sea, a mí un depósito a plazo fijo, yo no me preocupo por nada casi. O sea, si es menos de la cantidad que me asegura el banco, el fondo de seguridad de depósito, no me preocupo y lo dejo ahí. Y no me da el rendimiento de la vida, pero estoy tranquilo. Me da totalmente tranquilidad. ¿Por qué compro propiedades para alquiler que me generan 7, 8, 9, 10% y no estoy invirtiendo todo el rato en bolsa que me puede generar 15 o 20? ¿Por qué esa inversión en bolsa me demanda tiempo? Y me demanda otro riesgo. Entonces, el tercer consejo sería invertir en cosas que no dependan de mi tiempo. Yo me dedico a la venta de cerveza, tenemos una extorsión de cerveza, pero lo formó mi papá. Yo continué el trabajo de él y yo, como era el hijo mayor, lo comencé a apoyar y seguí sin darme cuenta. Me metí en el trabajo esto y no tengo estudios superiores, ¿no? Pero al inicio, económicamente, no teníamos nada. Entonces, comenzamos a crecer. Hoy en día, gracias a Dios, tengo propiedades, tengo un hotel, sigo atendiendo a la distribuidora, pero el problema es que no sé qué hacer y todas esas cosas se han hecho un cargo para mí y me ahogo. Eso me tiene ahoguando y no sé qué hacer. Esa era mi pregunta. ¿Te ahogas financieramente hablando o te ahogas por tiempo de preocupaciones? ¿O qué clase de ahogo? Me ahogo porque tengo una propiedad que escucho, es que se debe alquilar, ¿no? Y tengo una propiedad de 900 metros. Soy de Huacho, tengo una propiedad de 900 y no sé, de 900 metros cuadrados, lo dije para alquilarlo, pero el problema es que ya lo cerqué, pero por ejemplo no lo alquilan porque no tiene agua, ¿no? Agua, servicios básicos. Tengo un hotel, gracias a Dios, construí el hotel, pero no conozco muy bien cómo funciona el hotel, cómo se maneja el tema del hotel. Tengo la distribuidora también, la distribuidora creció, también gracias a Dios, pero como te dije, profesionalmente nunca estudié una carrera profesional, siempre fui un emprendedor y lo manejé empíricamente, ¿no? Entonces, como no manejo muy bien, o sea, la distribuidora creció y no sé cómo manejarlo. Tengo el hotel y, o sea, administrativamente, no sé si es el término, no sé manejarlo bien el hotel, tengo las propiedades y tampoco no sé qué sé, entonces, pero me abogo en el sentido de que en vez de que sea un alivio, es una carga, ¿no? Entonces, ese era mi… ¿Y financieramente cómo estás? Estoy un poco mal, ¿no? Porque a consecuencia de que no he hecho muy bien estas cosas, estoy financieramente, pero sí tengo respaldo, o sea, mi patrimonio supera mucho más que menos, sino que ahorita justamente esas cosas han hecho que yo busque estas informaciones para poder ver qué hacer, ¿no? Mira, yo lo que siento es que lo primero que tienes que hacer es ordenarte, ¿no? Ordenar todos los problemas que tienes o que piensas que tienes, escribirlos. O sea, eso es lo que yo haría. Si yo estuviera en tu situación, yo escribiría todos los problemas que yo tengo, no sé. No sé administrar el hotel, un problema. El terreno no tiene servicios básicos, otro problema. La distribuidora ha crecido mucho, es un problema positivo, pero es un problema. Necesito aprender de inteligencia financiera, otro problema. Escribes todos. Y luego lo que yo haría es preguntarme ¿Quién tiene esas soluciones? Yo me preguntaría eso. ¿Quién tiene esas soluciones? ¿Quién ha pasado por ese mismo camino y me puede ayudar? Entonces, comenzaría a buscar personas que tengan hoteles y los contrataría para que me asesoren. Si no tengo el dinero para contratarlos para que me asesoren, agarro y comienzo a ver YouTube, Google, libros. Alguien tiene que haber tenido un hotel y escrito sobre la administración de un hotel. O sea, tiene que existir un libro sobre eso. Y si no, tiene que existir videos sobre eso, un podcast sobre eso. Entonces, comenzaría, una vez que ordenaste todos los problemas y los escribiste, ¿cuál es el problema que más me quita el sueño? Comienzo a solucionarlo primero. Ahí el siguiente problema. De la misma manera, ¿quién tiene la respuesta a eso? ¿Quién ha tenido un terreno que no ha tenido servicios básicos? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, eso es lo que yo haría. Yo comenzaría a ver cada problema, ¿quién lo ha solucionado? Leer un libro, escuchar un podcast, ver un video sobre eso o contratar una asesoría, idealmente, para que me ayuden a poder solucionarlo. Entonces, eso es lo que yo te diría. O sea, ir paso a paso ordenando los problemas, estructuras cuál es el problema que más te quita el sueño y luego buscas personas que tengan los resultados que tú quisieras tener en cada uno de ellos. Y por último, tener claridad de también las preguntas que hice de cómo se vería tu vida soñada, qué es el éxito y qué es la felicidad para ti. Porque lo que yo sentí en la pregunta es que te sientes un poco abrumado porque, claro, has asumido algo que no era tuyo y luego ha crecido y has intentado seguir creciendo sin tener un propósito necesariamente claro. porque no sé cómo se relaciona la distribuidora de cerveza con un hotel, por ejemplo, dentro de un propósito de vida. Entonces, tal vez sí existe pero no lo veo, pero es algo que yo haría. Entonces, si tú te enfocas en eso vas a poder alinear tus negocios con el propósito que tengas o que quieras tener. Lo que pasa es que, Cristian, tú sabes que el empírico solamente se dedica a trabajar y trabajamos por intuición, en mi caso. Y en el tema de la cerveza había tiempos de vacas flacas entonces yo veía que necesitaba otro ingreso solamente instituidamente. Entonces, vi una diversificación en el tema del hotel por eso que invertí en el hotel y vi algo más seguro todavía pero no me daba cuenta de que, o sea, se me antojaba algo por decirlo así y metí ahí pero no a la vez no sabía que tenía que tener nociones sobre ese tema. Es más, el hotel llegó un momento que solo estaba caminando vino la pandemia bajó y ahí me di cuenta que tenía que trabajar con lo poco que tenía. Entonces, se dieron las cosas en el tema de la diversificación. o sea, sin querer, como dice el chavo, sin querer queriendo me metí en el tema del hotel, en el tema del terreno y a la final no, ahorita me siento así y creo que tampoco no es malo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el hecho de venir acá voy entendiendo ciertas cosas que debo hacer que no, pero, o sea, yo creo que si no hubiese hecho esas cosas no estuviera acá capacitando porque es otro nivel, creo yo, ¿no? Este, de manejar un negocio más chico y ahora estar en otro nivel, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que todo pasa para algo y has avanzado bastante. Lo único que tienes que hacer yo creo es comenzar a orientar de manera intencionada tu vida, ¿no? Y tus negocios también. O sea, y lo que te decía, ordenarlo poco a poco, ordenarlo con personas que tengan esos resultados que tú quisieras tener, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, sobre el negocio de, o el modelo de negocio de Airbnb, conozco que tú manejas una empresa Icon House, ¿cuál es la rentabilidad mensual que te brinda este tipo de modelo? Espera, tengo que diferenciar la pregunta, ¿cuál es la rentabilidad mensual que me rinde a mí como propietario de la empresa o que me rinde a mí como propietario del inmueble? Del inmueble. Ah, ok. Este, eso depende del precio de compra principalmente. No voy a evadir la pregunta, pero voy a ponerte el pero antes. Depende del precio de compra para empezar. Porque no es como, o sea, si compras algo por 150 mil dólares o por 250 mil, va a cambiar la rentabilidad que le podemos sacar. entonces, ese es el primer paréntesis. El segundo es, te voy a decir lo que rinden mis tres propiedades que están dentro de la empresa. Rinden entre 7 y 8.5% anual de flujo, ¿no? Sin contar la apreciación de capital, de flujo, 7 a 8.5% aproximadamente. Neto, después de todos los pagos, impuestos y demás, eso es lo que me rinde a mí. Ahora, como empresa, entiendo que alquilas de otras personas también, ¿no? Claro, como empresa, ahorita estamos perdiendo plata. Ahorita estamos perdiendo plata como empresa porque estamos invirtiendo en crecer. O sea, la empresa, es la empresa más joven que tengo, tiene un año y medio. Entonces, estamos invirtiendo ahorita en crecer la empresa, adquirir más propiedades y demás. Entonces, todavía no tenemos utilidades. Es un modelo de startup, de rápido crecimiento. Entonces, todavía no tenemos utilidades en esa empresa, pero seguramente en un año o por ahí ya deberíamos de tener algo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Gracias.